Bueno, entonces, listo. Buenos días para todos, para los que no me conocen me presento, mi nombre es Gabriel Burbano Montenegro, soy residente de Ophthalmología de segundo año de la Universidad Javeriana de Cali y el tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre la visión de colores. Como contenido vamos a abordar inicialmente las generalidades, luego las propiedades de los conocidos bastones, el proceso de fototransducción, la oponencia, el procesamiento del color, la genética de la visión del color y las deficiencias del color, la evaluación de la visión del color y finalmente mencionando algunas patologías que pueden también estar relacionadas con los trastornos de la visión del color. Como generalidades, el color es un fenómeno sensorial subjetivo y la percepción de este surge a través de la estimulación de los conos por la luz. Se estima que los seres humanos somos capaces de distinguir entre 7 a 10 millones de colores, aunque la percepción también va a variar con la composición espectral de la luz reflejada por el objeto, que ya más adelante veremos en qué consiste esta propiedad, la luz ambiental que rodea al objeto y el nivel de adaptación visual del sujeto. Producto de varios experimentos históricos que se han realizado a lo largo del tiempo, se han detectado tres receptores diferentes en el ojo que son relacionados con la detección del color. Cada receptor va a tener una sensibilidad máxima a una región diferente de todo el espectro visible colorimétrico. Por esto se estima que debido a esta presencia de tres receptores, se dice que la visión es de color tricromática, que está mediada por los tres tipos de conos que son sensibles a longitud de onda corta, conocidos como conos S, a longitud de onda media, conocidos como conos M, y a longitud de onda larga, conocidos como conos L. Entonces, como podemos ver en esta tabla que aparece a la izquierda, los conos S tienen una sensibilidad máxima entre 440 y 450 de longitudes de onda a lo largo de todo el espectro colorimétrico, y tienen mayor sensibilidad al color azul. Los conos de onda media, como podemos ver, tienen un rango mayor de sensibilidad, pero un pico de sensibilidad máxima entre 535 y 550, teniendo la sensibilidad máxima al color verde. Y los conos de onda larga, o conos L, tienen una sensibilidad espectral máxima entre 570 a 590, siendo esta más sensibilidad mayor al color rojo. Producto de estas sensibilidades, es por eso que se diseña también el sistema LED, que son por estos tres bombillos de estos tres colores, y que es básicamente el fundamento donde se construyen televisores, computadores, olares, tablets, que mezclan estos tres colores, llamémoslo primarios, que van a generar todos los tipos de imágenes, incluso la que están viendo en este momento en sus pantallas. Y las alteraciones. En estas tres clases de fotorreceptores, van a generar una serie de discromatopsias, que también se conoce como daltonismo, aunque el término correcto es discromatopsias. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, hay una serie de alteraciones, dependiendo del cono afectado, que van a generar algunos trastornos del color. Por ejemplo, se conoce como protanopia, a la pérdida de función del cono L, deuteranopia al cono M, y la tritanopia con la pérdida de función del cono S. Entonces, podemos ver acá un espectro colorimétrico de una persona que no tiene esos trastornos, alguien con protanopia, recordemos que la protanopia es la pérdida de función del cono L, la deuteranopia y la tritanopia. Este es como un esquema de unos colores aislados, también de cómo los verían todas estas personas que tienen estos trastornos. Y aparte, este es un ejemplo, valgámoslo así, de alguien con protanopia. En la parte superior es una imagen de cómo lo vería una persona sin un trastorno del color. Y acá es cómo lo vería alguien con protanopia. Como pueden ver, el rojo no lo están detectando y también hay cambios de coloración en la parte verde. Ya veremos por qué usé esto. Y esto es alguien con deuteranopia. Por ejemplo, enfoquémonos en la tapa verde, que es cómo lo vería la persona que no tiene los trastornos en la detección del color. Y en la parte inferior, la persona que sí tiene la deuteranopia. Producto de esto, y me llamó la atención mucho, que en varias literaturas me mencionaba esta guía, la Universidad de Tokio, y siendo más específico, es el Instituto de Biociencias Moleculares y Celulares, ha diseñado una guía, que es cómo hacer figuras y presentaciones para que sean, parece algo, amigables para la gente que tenga esos trastornos. Y ellos han sacado también estos colores aislados, que son los que posiblemente las personas lo pueden detectar. Valga decir que con tritanopia, pues este espectro cambia totalmente, pero por lo menos logran contrastar las diferencias de colores. Entonces podemos ver, por ejemplo, que aquí está el naranja, azul celeste, o el vermilión. Y dando un adelanto un poquito, este es el fundamento de la primera lámina del test de Ishihara, que recordemos que es un 12, que se acompaña de un color naranja, que es del 12, y un color como azul verdoso. Y es por eso que esta lámina la ven todas las personas que tengan alteraciones del color, y es una lámina guía. Debemos tener claro también los conceptos en la percepción del color. Por ejemplo, lo que es el tono, que es la posición del espectro de un determinado color, y está relacionado con la longitud de onda de la luz monocromática. La saturación, que está determinada mediante la dilución del tono por el blanco. Entonces, si uno progresivamente va adicionando una textura blanca, por decirlo así, podemos alcanzar al blanco independientemente del color que se tenga. Y el brillo, que es la intensidad aparente del color, y se refiere a la energía radiante del objeto, que puede ser tenue, por ejemplo, en el caso de la noche, de esta imagen de fondo, o a deslumbrante, como el caso de las luces LED que están en este campo de cultivo. Hay unos fenómenos también que ocurren en la percepción del color. Por ejemplo, si yo preguntara cuál de estos dos cuadrados se ve más oscuro, pues muchos dirían que es este del de la derecha. Pero realmente ambos son del mismo color. Lo que varía es el fondo o el marco que los está rodeando, siendo que es un azul demasiado claro. Este fenómeno se conoce como inconstancia de color o también fenómeno de visual blue, que es el cambio aparente del color al alterar la composición espectral del fondo. Y pasamos también a este fenómeno. Por ejemplo, si yo preguntara qué es este color, pues varios dirían que es lila, o en su efecto, un azul muy claro. Y esta diferencia de, por decir algo de opiniones, pues también generaría otra propiedad que se llama efecto apne. De hecho, este es un azul muy saturado, que consiste en que la desaturación de una longitud de onda específica, o sea, agregando blanco, va a cambiar el tono aparente. Y un estímulo desaturado se va a percibir como un nuevo tono. Ahora pasamos a hablar de los conos y bastones. Son una serie de neuronas especializadas que convierten la luz en una señal que va a ser interpretada por el sistema nervioso. Y los bastones son más numerosos que los conos. Entonces, los conos son menos sencillos que los bastones, pero generan respuestas también de la luz más breves y están relacionados a la visión fotópica o la visión diurna. Y en la oscuridad, también los bastones van a informar, informan por medio de la absorción de fotones individuales y están relacionados con la visión escotópica o nocturna. Entonces, como podemos ver acá, esto corresponde a un bastón y esto corresponde a un cono. Son células alargadas y polarizadas que tienen cuatro compartimentos celulares, que son el segmento externo, el segmento interno, el núcleo y el terminal sináptico. En el segmento externo se van a capturar los fotones y se va a iniciar la cascada de fototransducción. Y como podemos ver acá, tiene una serie de discos membranosos cargados de proteínas, que son las opcinas. Ya veremos para qué sirven esto. En el caso de los conos, se llaman rhodopsinas, pues en inglés rhodopsina. Entonces, y en el caso de los bastones, simplemente se conocen como, digo, perdón, en el caso de los bastones, se conocen como rhodopsina y en el caso de los conos, simplemente como opcina. Y en el segmento interno van a estar contenidos los organilos celulares. Entonces, aquí podemos ver un esquema más o menos histológico de la retina. Y da la luz y la luz tiene que atravesar esta serie de capas para llegar al segmento externo. Aquí se inicia la fototransducción, sea por los conos y los bastones, se comunica nuevamente con las células bipolares y luego con las células ganglionares de la rutina para dirigirse nuevamente a la capa de fibras nerviosas y al nervio óptico y lograr así transmitir la información de luz y el color. Entonces, ¿cómo sea este proceso de fototransducción? Comencemos con esta parte superior de la imagen donde la luz va a ser absorbida por la rhodopsina en el caso de los bastones. Y esta es una proteína que está acoplada a proteína G. Entonces, cuando sucede esto, va a haber un cambio conformacional activándola y se hace un intercambio, como podemos ver acá, de GTP por GDP en la subunidad alfa. Esta se desprende y se va a dirigir a la fosfodiesterasa desinhibiéndola. Una vez se desinhibe todo esto, empieza la hidrólisis de GMP cíclico convirtiéndolo a GMP. Cuando disminuyen las cantidades de GMP cíclico, va a haber un cierre de canales regulados por nucleótidos. Y al haber este cierre de canales, no se va a permitir la entrada ni de sodio ni de calcio. Esto genera que al no entrar cargas positivas hiperpolarice el potencial de membrana. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, aquí participa otra estructura importante que son los cromóforos. Como podemos ver en esta imagen, es este elemento morado que está detrás de estas bandas verdes. Entonces, las opcinas cuentan con moléculas biológicas que se conocen como cromóforos. Estas capturan o detectan propiamente la energía luminosa. En las rhodopsinas, por ejemplo, el cromóforo se conoce como 11-sirretiniano o también la literatura se encuentra como retinal, que de hecho es un retinal de híro. Y cuando se absorbe un estímulo luminoso, este propiamente hace un cambio conformacional de 11-sirretinal a 11-transretinal. Y este cambio conformacional genera a su vez los cambios conformacionales en la rhodopsina. Pasando a la segunda parte de la imagen, entonces, ya tenemos activa la rhodopsina, ahora hay que desactivarla y así apagar la cascada de la fototransducción. Esto se lleva a cabo gracias a una fosforilación producto de una rhodopsina quinaza. Entonces, inicialmente la rhodopsina quinaza, que es este cuadrito rojo que lo simboliza esta imagen, va a estar inhibida por un elemento conocido como recoverina, que es un proceso controlado por calcio. Pero, cuando hubo el estímulo luminoso, dejó de entrar calcio, disminuyen las concentraciones de calcio, la recoverina se separa de la rhodopsina quinaza y esta se activa, fosforila nuevamente a la rhodopsina. Pero, aparte de esto, hay otro elemento adicional, como podemos ver acá, que va a participar en la inhibición, que se conoce como una, que es una proteína conocida como resina visual, que también se encarga de disminuir la actividad catalítica de la rhodopsina. Y finalmente, pasamos a la tercera parte, que consiste en la desactivación de la fosfodiesterasa. Para esto, se requiere un hidrólisis de GTP a GTP. Aquí participa, en este caso, este elemento que se conoce como la guanilato ciclasa, que produce GMP cíclico a partir de GTP. Y este proceso va a estar regulado por una proteína de unión a calcio, que va a ser, que va a ser, pues, una proteína activadora de la guanilato ciclasa. Entonces, nuevamente, incrementa los niveles de GMP cíclico y se abren los canales, y entra sodicalcio. ¿Qué es lo que sucede propiamente? En la oscuridad, donde hay disminución de la cantidad de luz, va a la redundancia, el glutamato va a ser el transmisor usado por los conos y bastones y se va a dar la liberación a un ritmo constante. Este mecanismo se conoce como mecanismo de corriente oscura. Ahora, por lo tanto, en la oscuridad el potencial se encuentra en un estado relativamente despolarizado. Pero, cuando hay el cierre de canales regulados por nucleótidos en presencia de luz, se va a dar la hiperpolarización y se disminuye el tranchión de glutamato en la sinapsis. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la fototransducción entre conos y bastones? Propiamente hablando, en el proceso no. Por eso, en la literatura la fototransducción se explica por medio de los esquemas de los bastones. Lo que vemos de diferencia, en primer lugar, son las diferencias morfológicas. Y aparte de eso, que los conos sí van a tener unas fuentes distintas de cromóforos. Por ejemplo, el epitelio pigmentario de la retina, que este va a suministrar el cromóforo tanto a conos y bastones, y las células de Müller, que son células que se encargan de mantener la geometría de la retina, que también solo y exclusivamente van a dar el cromóforo a los conos. Como podemos ver acá también, tiene una membrana plasmática del segmento externo discontinua e invaginable, y esto genera una mayor área de superficie para intercambio iónico y un reciclaje de cromóforos. Ahora pasamos al concepto de oponencia. Entonces, los tres tipos de conos van a percibir las tonalidades, pero estos se agrupan en dos pares distintos, lo que es el rojo-verde, donde los conos tipo L se van a combinar de forma antagónica con los conos M, recordemos que los conos L tienen sensibilidad máxima al rojo, los conos M es para el verde, y el par azul-amarillo, donde los conos S se van a combinar con la señal antagónica de los conos M y conos L. ¿Qué es lo que usa y por qué aparece el amarillo en este punto? Porque resulta que de acuerdo a los que desarrollaron esta teoría también, cuando se juntan el rojo y el verde en el espectro colorimétrico de ambos colores, la unión de esos se va a generar el color amarillo. Este procesamiento se va a encontrar en los circuitos internos de la retina y también en el núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo. Entonces, pasamos al circuito rojo-verde, donde se va a dar por la transmisión de las células ganglionares enana. Simplemente se comparan las entradas de los conos M y los conos L. Básicamente, o entra información roja o entra información verde. Y las células ganglionares, en este caso, van a tener una serie de campos receptivos específicos, ya lo veremos más adelante, y que es el área específica donde los conos se conectan a una célula ganglional. Entonces, estas imágenes también son de una charla del Dr. Craig Blackwell, que es un oftalmólogo también de San Francisco, donde dedica todo un video explicando lo que es la oponencia. Y él menciona, por ejemplo, que estos son los campos receptivos de las células ganglionares que tienen, o bien pueden tener un centro de encendido o una periferia de encendido, señal en on. Esto se conoce como señal en on. Y también la señal en on, que puede estar o en la periferia o en el centro. Cada cono va a estar conectado o bien en el centro o bien en la periferia. Entonces, uniriendo el ejemplo del color rojo, si una célula quiere transmitir un color rojo, debe estar conectada o bien a un centro en on que transmita el color rojo a una periferia que también lo transmita. Lo mismo sucede para el color verde. Ahora, con los circuitos azul-amarillo también se van a transmitir por ser las pequeñas ganglionares biestratificadas y en este caso la señal en on va a estar por las entradas del cono S que va a dar la señal azul y la señal de apagado que es la señal del off se va a dar por las entradas sumadas de los conos M y conos L que van a generar la señal amarilla. Y en este caso aparece otro concepto que es la comunicación con células horizontales también que existen las capas de la retina hasta los terminales de los conos L y M entonces así más o menos de una forma esquemática como se daría el cono S transmite su señal azul y ambas señales de los conos L y M transmiten la señal en off transmitiendo el color amarillo o la señal amarilla. Y estos también son los campos receptivos de las células ganglionares pero en este caso aplicaría para el circuito azul-amarillo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el espectro visual? Teniendo en cuenta estos circuitos lo han esquematizado tanto con la longitud de onda respectiva como aquí en el eje Y sería la valencia o la percepción visual. Entonces, esta es la forma como se comporta propiamente hablando el circuito azul-amarillo y esta es la forma como se comporta el circuito rojo-verde. Entonces, estos dos si los unimos van a generar este esquema y realmente esta es la forma propiamente hablando como se perciben los colores. Por ejemplo, si nos ubicamos en este azul que está a 450 nanómetros vemos que hay participación tanto del circuito rojo-verde como del circuito azul-amarillo. Ahora, hay unos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, hay unas zonas donde los circuitos se neutralizan por decirlo así. Por ejemplo, si nos ubicamos en los 477 nanómetros se están cancelando el circuito rojo-verde pero ¿qué es lo que no está cancelado? Es el color azul. Entonces, se estima más o menos que entre el rango entre 475 y 477 nanómetros va a estar el color azul puro. Ahora, si vamos por este punto de acá que es con los 500 nanómetros se cancela en el azul y el amarillo que es el que queda el verde. Se estima que en los 500 nanómetros va a estar propiamente hablando el color verde. Si pasamos a este otro punto que es aproximadamente con los 580 nanómetros se cancelan el rojo y el verde nuevamente pero ¿cuál queda? El amarillo. Y se estima que en este punto nuevamente queda el amarillo puro. Pero entonces nos faltaría el rojo. Se estima que el rojo puramente hablando está fuera del espectro. Adicionalmente, todo lo que está más atrás del espectro por decir algo violeta se conoce como va a generar lo que se conoce como los rayos ultravioleta o lo que está más allá del rojo se conoce como infrarrojo. Ahora, con el circuito blanco y negro ¿qué es lo que sucede? Entonces, la luz blanca es una mezcla del verde y el rojo y el azul. En condiciones brillantes los tres conos van a actuar y también tienen el sistema mismo de los campos receptivos de on y off y en condiciones tenues por ejemplo con la luz de las estrellas solo van a actuar los bastones que nos van a permitir ver diferentes tonos de gris. Lo que sucede es que en este caso la mayoría de las células ganglionares también son pequeñas y hay que tener en cuenta eso porque esta nomenclatura se conoce como neuronas parvocelulares o células parvocelulares y estas células van a responder al color y a la forma y la minoría de las células son magnocelulares también se conocen como parasol que son los sensibles a estímulos blanco y negro y estas células son las que transmiten en este caso el circuito blanco y negro. Hay una propuesta también que debido a que los conos L y M son en su mayoría se estima que son estos nomás los que transmiten esta información de blanco y negro. Ahora yo una vez pasado la retina pasado también por el nervio óptico y pasado por el quiasma y el tracto óptico pasamos al núcleo geniculado lateral siendo más específico la parte dorsal. Este retiene se divide en dos capas la capa magnocelular que se ocupa las dos primeras capas de este núcleo y la capa parvocelular y como podemos ver en este esquema de la derecha así es como va a recibir la información de este núcleo la información contra ipsi contra ipsi ipsi contra entonces en la capa magnocelular se van a recibir información de las células retinianas tipo M que transmiten la información blanco y negro y la parvocelular la información de células gangrenales tipo P que transmiten el color y también el espacio y se estima que entre estas láminas van a estar las neuronas pequeñas conocidas como conios celulares que van a transmitir información de los circuitos también azul y amarillo ahora pasamos a la corteza visual primaria recordemos que la parte más posterior de esta corteza va a estar el procesamiento macular y a medida que vamos siguiendo en las partes más anteriores el resto de la periferia y la retina y lo que sucede aquí es que la comunicación de las células que hablamos previamente las magnocelulares las parvocelulares y las coronocelulares se van a conectar en diferentes capas de la corteza visual la corteza visual primaria bueno y también la secundaria se divide en seis capas y la cuatro se divide en cuatro capas adicionales entonces las magnocelulares van a ser comunicación como podemos ver en las capas cuatro c las parvocelulares en las capas cuatro a y estas propiamente hablando hacen comunicación en lo que se conoce como manchas de color que son como áreas más especializadas para la detección del color y también tenemos las coniocelulares que estas curiosamente también se van a conectar a más capas sea las cuatro a a las tres o a la capa uno ahora qué es lo que sucede con la corteza visual primaria la sensibilidad al color en esta área también abreviada como B1 ocurre a través de la actividad combinada dos tipos de neuronas que son las células oponentes simples y las oponentes dobles las células oponentes simples generan respuesta a grandes áreas de color y las oponentes dobles a patrones y textura y se estima que estas son las responsables también de la detección del contraste y la constancia del color ahora pasamos a la corteza visual extra estriada la corteza visual secundaria que recordemos que esta se divide en cuatro partes vamos a hablar propiamente de dos subáreas el área B2 y el área B4 entonces en el área B2 que está simbolizada en este caso la imagen de color amarillo aquí se van a dar las proyecciones de las manchas de color que vimos en la corteza visual primaria y aquí va a estar ubicado un mapa de tonos donde las neuronas van a responder a unos tonos específicos y en el área B4 que en este caso está simbolizada en la imagen con el color naranja se va a dar una percepción de la forma la atención visual y la estereopsis también cuenta con áreas de manchas de color ahora en lo que respecta a la parte genética de la visión de color y las deficiencias del color los genes de las opcinas L y M se van a encontrar en el cromosoma X y los de la opcina S se encuentran en el cromosoma 7 entonces teniendo en cuenta esto la mayor parte de los defectos de visión en los circuitos por ejemplo rojo y verde son por ordenamiento de lesiones de los genes de opcina y esto se genera también por una recombinación meiótica durante el ovogénesis en las mujeres y aquí aparece un concepto importante que son los tricromáticos anómalos donde si se codifican las opcinas pero tienen unas sensibilidades menores o alteradas a las que comúnmente suelen tener entonces un tricromato anómalo por ejemplo si puede ver los tres colores pero dependiendo de lo que esté alterado un color lo verá o más oscuro o lo verá de diferente forma entonces en esta tabla se resume mejor por ejemplo todas las alteraciones que se pueden dar con los tricromatos anómalos hay dos tipos donde hay una protanomalía donde se ve afectado el gen que codifica la opcina L o la deuteranomalía que codifica la opcina M y estos trastornos son ligados al equirrecesivo pero son relativamente muy raros por ejemplo se presentan 1% o 5% de la población en los dicromáticos ahí ya tenemos la protanopia deuteranopia tritanopia donde también ya sabemos todas las alteraciones que mencioné previamente con las opcinas y también están anóciedos al equirrecesivo algo que nos menciona la tabla también es con la tritanomalía pero esto también es relativamente aún más raro pero lo sucede lo mismo hay fallas en la codificación de la opcina S no es que no esté presente si está presente pero también tiene sensibilidad espectral distinta y hablamos también de los acromáticos donde hay una cromatopsia típica donde los tres conos nunca se codificaron y estos son más raros y esto ha asociado a la herencia autosónica recesiva o la cromatopsia típica se codifica solo un cono cualquiera y esto es muy raro asociado también el equirrecesivo o de un patrón de herencia autosómico recesivo el único de herencia autosómica dominante es la tritanopia ahora ¿qué herramientas tenemos para la evaluación de la visión del color? tenemos test de placas sevicromáticas hablamos del Ishihara que tiene una sensibilidad muy específica para la detección de alteraciones rojo-verde y el Hardy Brand-Ritter lo que sucede es que se presentan imágenes de puntos de colores y el paciente pues tiene que ver un símbolo de color visible si no hay discromatopsia o va a ser invisible o incorrectamente identificado si hay discromatopsia la prueba de tono de Farnwood en este caso la que se conoce como 100 pero realmente se usan 85 colores seleccionados que están en unas tapas de plástico y estas tapas tienen la misma saturación y luminancia constante si hay una deficiencia en la visión de color van a darnos patrones característicos ya abordaremos más adelante en estas pruebas y tenemos una prueba un poquito más resumida que es la Farnwood pero de 15 donde es una versión más corta se usan solo 15 tonos y hace una detección de discromatopsias moderadas a graves no detecta cuadros leves y tenemos la prueba de Rayleigh que es la que usa un elemento conocido como anomaloscopio donde se comparan dos campos de luz y este es como el gol estándar porque también va a detectar no solo las protanopias sino también la protanomalía o de todas anomalías entonces pasamos a hablar del test de Ishihara que va a generar una detección muy eficaz para la deficiencia rojo-verde es el examen de color más usado se usa en un ingreso obligatorio para varias profesiones para las armadas industrias o también en este caso para la profesión médica las desventajas de este test que solo se detectan si hay o no anormalidades más no clasifica la severidad y tampoco no evalúa problemas de color tritano que es azul o amarillo y estas pruebas pues también se están disponibles en aplicaciones que son más asequibles y generan menos problemas con la decoloración como lo sucede con las laminas en físico pero aún no se han puesto de acuerdo con la uniformidad de los colores ni el tamaño de la pantalla apropiado y eso todavía sigue en estudio entonces como podemos ver se compone de varias placas con números formados por puntos de colores de tamaño variable que van a estar incrustados en un fondo de puntos de diferentes colores y los pacientes con defectos rojo-verde los van a confundir y los pacientes con visión cromática normal pues sí los van a discriminar entonces tenemos la primera placa que como les mencioné anteriormente la 12 es una placa de demostración donde todos los pacientes independientemente del tipo de alteración de visión de color la van a leer tenemos las placas de transformación que son las placas 2 a 9 donde por ejemplo los pacientes con deficiencia rojo-verde van a leer los números distintos siendo más específicos los números que les pongo abajo de cada uno de estos círculos ahora tenemos las placas de desaparición que son las placas 10 a 17 donde los pacientes con deficiencia rojo-verde no van a leer los números que están incrustados acá tenemos la placa de dígitos ocultos que son las 18 a la 21 donde los pacientes con deficiencia rojo-verde sí ven los números siendo específicos estos que están aquí abajo y tenemos las placas también para diferenciar protas y deutas que son las placas 22 a 25 entonces los pacientes que tengan una protanomalía van a ver solo el número el número 6 por ejemplo y el número 2 no lo van a ver o lo van a ver con mucha dificultad y con deutanomalía sucede lo contrario también lo mismo aplica para todas las placas que les pongo acá entonces esta es como una tabla de interpretación del test de Ishigara y aquí podemos ver por ejemplo en el caso de los defectos protan o deutans cómo es la un poquito la alteración si es leve o si realmente si está muy alterada la percepción del color entonces el número entre paréntesis significa que por ejemplo el paciente pudo detectarlo pero con dificultad hay unas consideraciones en primer lugar la cantidad y la calidad adecuada de iluminación hay que procurar que la iluminación no vaya a alterar la percepción del color explicar al paciente que se va a probar la visión de colores si se quiere detectar un defecto congénito se debe realizar el test binocularmente y se quiere detectar el efecto adquirido se debe realizar monocularmente el paciente debe usar una corrección de visión cercana si la posee y en este caso el folleto debe estar a 75 centímetros y máximo permitir al paciente ver 3 segundos por placa tenemos otros test obviamente que por ejemplo el test de Hardingham Reader donde permite detectar en este caso los 3 defectos congénitos de visión cromática entonces son unas placas con unas formas que están ubicadas en el fondo gris entonces se sobreponen círculos triángulos de colores X y presentan saturaciones más altas y más bajas y lo que sucede y lo que se le pide al paciente es que debe ver los diseños geométricos y ubicarlos en el cuadrante respectivo y aparte de esto y una forma de burlar a los simuladores por decirlo así es que uno puede girar estas placas ponerlas al revés y nuevamente pedirle al paciente que repite el examen tenemos la prueba de Farnsworth-Munzel que en este caso la que se usa con 85 colores aunque se conoce como 100 esta va a detectar también efectos congénitos y adquiridos van a haber una serie de 85 fichas desordenadas pero estas fichas van a estar dispuestas en 4 hilera el paciente va a organizar hilera por hilera en orden de proyección del color y estas tapas a su lado opuesto van a tener un número entonces una vez ya el paciente termine de organizar entonces se voltean estas tapas para ver el orden respectivo de los números y dependiendo de esto se va a graficar este orden en un reporte y cada patrón va a indicar una desgromatopsia específica entonces por ejemplo en algunos casos se puede hacer manual hay otros que si cuentan con un software entonces por ejemplo en el caso del software pues ingresa la información de cómo organizo cada una de las hileras y se hace un esquema por ejemplo estas son imágenes que no se relacionan desde un esquema normal y desde alguien que si tuvo una pequeña alteración pero se clasifica como normal porque en primer lugar esta prueba si es un poquito más abierta a errores y en segundo lugar pues si hay un patrón específico pero por ejemplo en estas imágenes pueden ver que ya cuando hay alteraciones tipo de UTANS PROTANS hay una serie de picos muy elevados que nos van a orientar hacia el patrón del color que no se está detectando y pues recordemos que no solo también los defectos de congénitos en la síntesis de las opcinas o defectos en los conos van a generar estas alteraciones de color también tenemos enfermedades como la retina dispigmentosa o las neuropatías ópticas que también tienen unos patrones distintos tenemos también la prueba Farsworth de 15 que en este caso usa 16 tapas cada una también con un color distinto y se pone la primera tapa con un se conoce como piloto un patrón de referencia que pues también va a dar unas diferencias entre colores relativamente grandes esta base para los pacientes aquellos con defectos de color leve que sí suelen pasar la prueba con los defectos moderados y severos que estos sí no pasan la prueba se registra el orden en la hoja y se ve la puntuación por ejemplo en este caso en el ojo izquierdo de este paciente vemos que pues tuvo un pequeño error pero se lo clasifica como visión normal y vemos que acá en el ojo derecho sí hay una alteración tipo tritán ¿cómo nos damos cuenta que hay una alteración tipo tritán? de acuerdo a la orientación de las líneas que nos dé el patrón ordenado entonces por decir algo si vemos que se entrecruzan de esta forma es un patrón tritán acá si vemos que se entrecruzan de esta forma es un patrón de protanopia o de eutaranopia o si hay un monocromatismo de bastón es un patrón totalmente desorganizado esta prueba también tiene aceptar errores menores mientras se conserva esta forma relativamente hablando geométrica y tenemos también el anomaloscopio que es lo que les dije previamente es el estándar de las pruebas de visión de color y se basa en la ecuación de Riley lo que les dije previamente sobre el espectro del rojo verde que es igual al amarillo esa prueba lo va a usar contiene dos campos iluminados entonces se evalúa de forma monocular cuando el paciente observa un círculo subdivido en dos mitades una mitad inferior que va a ser regulable por el paciente y una mitad superior con un color fijo que lo determina el examinador entonces ¿qué es lo que hace el paciente? debe tratar de igualar la parte superior con la inferior para determinar primero la proporción rojo verde que administra y el brillo amarillo también que administra para igualar estos colores en este caso si se acepta también un rango muy estrecho de colores por ejemplo si nos bajamos en el fondo de esta imagen si yo le pongo este paciente este amarillo y puso el paciente este amarillo pues digamos que si se aceptaría entonces pero cuando hay una deficiencia sea rojo verde o protanomal o se debutan en anomalías el paciente no va a poder combinar ni siquiera esta serie de grados muy menormente variables entonces se van a elegir proporciones alejadas y los colores no se van a igualar algunas patologías aparte de las que les mencioné si pueden alterar por ejemplo la percepción de colores estamos hablando de una retinitis pigmentosa que también que es una distrofia de los bastones que genera todas estas alteraciones de la retina y recordemos que el paciente debuta con nictalopia y posteriormente ya genera también la dificultad en la visión diurna la distrofia propiamente hablando de conos y bastones esta imagen que le sigue la retinitis pigmentosa se conoce como fundus albipuntatus donde se va a ver alterada la deficiencia del mecanismo ese y va a ver toda esta serie de lesiones blanquecinas en la retina atroquia girata también podemos encontrar estas alteraciones en degeneración maculares coreoretinopatía cerosa central o la enfermedad de Stargard que es la degeneración precosmacular en pacientes menores de 20 años y este es un tiene una herencia patrónica recesiva y hay otras patologías también por ejemplo en el nervio óptico neuritis óptica comprensión del nervio óptico incluso con el glaucoma en estadios más avanzados se asocia que va a haber inicialmente alteraciones en el mecanismo ese la cromatopsia cerebral que se refiere a todas las alteraciones en la corteza visual encontramos fármacos también que sí nos generan alteraciones en la percepción del color sean temporales por ejemplo con los inhibidores de la fosfodiesterasa que tiene la reactividad cruzada con otras fosfodiesterasas como vimos también que hace parte de la fototransducción la cloroquina hidroxicloroquina asociada a alteraciones en el mecanismo S o el etambutol que también genera alteraciones en el mecanismo de los tonos L y M o la digoxina que genera lo que se conoce como santopsia que es prácticamente la adición en tonos amarillos las toxinas con los disolventes orgánicos que genera también alteraciones en el mecanismo S o la hipoxina que en este caso también genera nuevamente alteraciones en el mecanismo S pero son reversibles muchas gracias y eso es lo que les doy para el día de hoy gracias 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 Gabriel ¿estás ahí todavía? sí doc ah bueno pues para hacer un comentario final es que quiero resaltarle a los residentes la importancia de evaluar el test de los colores en la consulta oftalmológica porque pues realmente no se tiene en cuenta como parte del examen rutinario sino que lo usan solo cuando están tratando por neurooftalmología o a veces cuando tienen alguna sospecha específica en un paciente sobre una neuropatía óptica pero en realidad debería ser parte del examen general yo tengo pacientes mayores de 60 años que en una consulta a esa edad se dan cuenta que tienen una dispromatopsia congénita y son pacientes que han sido valorados toda la vida por alguno oftalmólogo y pues eso no debería pasar así sea un examen de tamizaje ya vemos que el TPE y Shihara tiene sus limitaciones pero es un buen tamizaje y si uno necesita algún complemento pues hace test o algún otro test de los que hay disponibles entonces para que lo tengan más en cuenta por ejemplo cuando están rotando por pediatría a partir de los 3 años ese examen se puede hacer entonces si uno de manera temprana detecta una disromatricia congénita es mucho más fácil orientar a los padres a los niños y a los profesores acerca de pues digamos algunas recomendaciones que hay que hacer porque estos niños pueden empezar a tener problemas académicos no porque no porque pinten mal un trabajo en arte eso es lo de menos sino porque a veces las tareas de matemáticas incluyen separar las bolitas o los cuadritos según los colores y puede parecer que el niño no tiene el concepto matemático y resulta que es que no diferencia a los tonos entonces eso pues como en la parte congénita y en la parte adquirida pues por supuesto que nos ayuda a sospechar una neuropatía óptica comparado con otros tipos de pérdida visual entonces es muy útil en ese caso entonces muchas gracias Gabriel ¿alguien tiene algún comentario? No, yo creo que quedó súper claro gracias gracias a todos hasta luego hasta luego muchas gracias chao hasta luego hasta luego